Y alábale con gozo, y alábale con regocinco, Santo, 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 Tú eres Santo, Te alabamos Señor, Y a su nombre, y a su nombre, Alábale con todo el corazón, Goza de la presencia del Señor, El Eita Tiengal, y todo con las palabras, Que suena para el discurso, Sal dango, danzando, vamos a alabarle, Sal dango, danzando, vamos a alabarle, Cristo vive, Cristo vive, no la salenó, ¿Cómo dice, cómo dice? Cristo vive, Cristo vive, no la salenó, Alábale con gozo, hermano, Sal dango, vamos a alabarle, Sal dango, danzando, vamos a alabarle, Cristo vive, Cristo vive, no la salenó, Cristo vive, no la salenó, Aleluya, ¿Y cuántos tienen gozo en esta noche? A su nombre, a su nombre, vamos, A la parte de atrás, hermano, ¿Quién vive? Cristo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Alabale con todo, Él vive nuestras vidas, Él reina nuestros corazones, Y con gozo, Alabale con gozo, Alabale con gozo, ¿Cómo dice? ¡Fuerte, fuerte! Todo el pueblo de la señora de esta noche Cristo vive, Cristo vive Vamos a saltar, ¿cuánto está traído sus pies en esta noche? ¡Amén! Vamos, amigo, a ver ¡Arriba, saltate! ¡Salvando, danzando! ¡Vamos a las calles! Cristo vive, Cristo vive ¡Muy a salernos! Cristo vive, Cristo vive ¡Muy a salernos! Y luego con la tana arriba para el disco Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Y donde está el cuello multicioso esta noche! ¡Aleluya! ¡Y alabales con gozo! ¡Y alabales con regocijo del Señor! Cristo vive, Cristo vive, joyas aleluyas ¿Y dónde están los victoriosos esta noche? Levanten la mano aquí, entonces le decimos Cristo, Cristo, Cristo ¡Oiga fuerte que se va en la mano! Cristo, Cristo vive, Cristo Aquí está la mano arriba de todos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo ¡Somos palimé de Jehová! ¡Y a jamás de Dios! ¡Y a jamás de Dios! ¡Arabando a los poderosos Dios de Israel! ¡Vamos con las palmas arriba, bueno el pistón! ¡Vamos aquí en la mano, y sonríe, que dicen lo sabe! Y ya para ver las palabras Y todos Bedford matablas Hace lo que pase y no me rendiré Venga, no te venga, yo siempre te seguiré Hacer que pase y no me rindiré Venga, no te venga, yo siempre te seguiré Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie que me amane, si no eres por ti Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie que me amane, si no eres por ti ¿Y dónde están los valientes esta noche? A ver, ya dejo las manos arriba, 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 arriba Sé que todos hemos tenido otras manos y podemos batirlo para ti, vamos, vamos, vamos Y batiendo las manos arriba para ti, vamos, vamos Y batiendo las manos para Cristo, y batiendo las manos para Cristo Y aquí, allá, y allá, acá Con libertad, con libertad, con libertad, con libertad Y a su nombre Y aquí, allá, vamos a entregarlo para ti, al poderoso, al único, Dios único dentro de siempre Y vamos con las palabras Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, se agredo del Señor esta noche Que nadie te restreñe en el camino Solamente alabale, y adorale, y alabale ¡Vamos! Pasé lo que pasé, y no me rendiré ¿Cómo dicen? Venga lo que dejá, y no se va a seguir Vamos, declara esa palabra conmigo Pasé lo que pasé, y no me rendiré Venga lo que venga, siempre hay que seguir Y tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre, si no eres por ti Tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre, si no eres por ti Y alabamos al Señor de señores Aquel que es el camino, la verdad y la vida Aquel único Dios que nos dejó gozo Y que dale nuestros corazones Vamos con las palmas, que suelo a Cristo Alaba del Señor Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por ti Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por ti